¿Qué es el incentivo que ayuda a las organizaciones a disminuir el coste del personal dedicado a I+, D+, I? son las bonificaciones de la seguridad social. A diferencia del resto de incentivos, este promueve la innovación a las empresas reduciendo su gasto y, por tanto, mejorando su resultado antes de impuestos. Las organizaciones que durante el año se hayan aplicado dichas bonificaciones a más de nueve personas y de tres meses deberán aportar a la seguridad social un informe motivado vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Para la obtención de este informe es totalmente obligatorio obtener un certificado emitido por una entidad acreditada por ENAC como AENOR. El nuevo proceso de certificación de personal investigador de AENOR ha sido diseñado con el objetivo de dar agilidad y aumentar las garantías de éxito y seguridad. El proceso de certificación se realiza en dos fases. En la fase 1 se realiza una evaluación técnica para calificar los proyectos como I+, D+, I. Y la fase 2 es la que permitirá acreditar la exclusividad de la actividad del personal auditando evidencias técnicas y realizando entrevistas a una muestra representativa de los investigadores. Es recomendable realizar el proceso de certificación durante el primer trimestre de 2025 para disponer del certificado y realizar la solicitud del informe motivado antes del 31 de marzo asegurando la obtención de dicho informe antes de que finalice el plazo el 30 de junio.